Venezuela, buenos días, Latinoamérica, llegó el viernes y con él, la mejor energía, dame música, dame música, porque estamos felices, contentos, por un día más, dando gracias a Dios, gracias a ti querida amiga, a ti querido amigo, por preferirnos, mañana tras mañana, desde ya se activan nuestros números telefónicos, para tu consulta totalmente gratuita, con nuestros especialistas, anota, 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 el 0212-237-882, y el 0212-238-5126, y si nos quieres ver desde tu móvil, o desde tu computadora facilito, por la www.tv.gov.be, felices, contentos, desde ya se activa, toda mi gente, porque por aquí, comenzamos a chequear, mi gente de Puerto La Cruz, Guacara, por aquí Santa Bárbara, el Vigía, el Socorro, la Asunción, Tinequillo, mi gente de los guayos en sintonía, y está reportando sintonía, nada más y nada menos, que el diputado, que el diputado, de la República Bolivariana de Venezuela, Winston, Vallenilla, les manda saludo, cariño, amor, a todas, o todos, por aquí, mi gente, del Limón Turmero, Las Tejerías, también dice presente, que está mandando su mensajito, nada más y nada menos, que la presidenta, de nuestro canal, Marlinda, Marlene, 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 Marlene de Andrade, mi gente, de San Mateo, Las Tejerías, San Juan de los Morros, Caicara de Lorinoco, mi gente, de Maripa, también dice presente, mi querido director, la señora Juana pregunta, ¿cuál es el menú? Así que cuando quiera, porque dice presente, Adriana Merlo, ella es licenciada en fisioterapia, y está hablando sobre la importancia, del estudio complementario, de la mamá, también dice presente, reinvéntate con Francis Bell, ella es cinco pedagoga, y está hablando, cómo cuidar el cerebro, de nuestros hijos, qué importante, también dice presente, Simón Loaiza, él es especialista en medicina estética, y está hablando sobre la intradermotrafe, para tonificar la piel, y para cerrar, también dice presente, el arcano Miguel, y nos está hablando, sobre los signos zodiacales, también dice presente, Jamie Escaño, y estará hablando, sobre el tema, yo soy Mayra el Castellano, qué bonito, qué bonito, el programa de hoy, promete, 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 llegó el momento, de recibir, a nuestros animadores estrellas, porque dice presente, la bellísima invitada, María Ángel, María Ángel, María Ángel, hurtado, al ladito, la bellísima, Romina Colón, también dice presente, la más dulce de todas, dulcita, dulcita, María Ángel, María Ángel, y para recibir, el caballero, Roy Moreno, buenos días, buenos días, muchachos, buenos días, señor TV, mira, llegó el viernes, señores, el cuerpo sabe, que ya es momento, de conectarnos, con TVS en la mañana, pero sobre todo, de brindarles, un caluroso aplauso, la bienvenida a este magazine matutino, con muchísimo cariño, como es de costumbre, luego de una semana, de interacción plena, a través de las coordenadas digitales, volvemos a estar en sus pantallas, y a través, de esta señal, como lo es TVS, hasta sus hogares, con el mismo cariño, que nos caracteriza, y la misma, bueno, digamos, profesionalismo, compromiso, ética, todo lo que usted quiera, para llevarles a usted, la mejor información, hasta su hogar, buenos días, señor TVS, buenos días, estoy triste, ¿por qué? porque se le rompió, otra vez, el pantalón, ay señor TVS, que problema, tiene razón, vale, pero me gusta, porque hoy vino con ánimo, vino con buenos chistes, pero eso es moda, señor TVS, le voy a regalar unos, ¿qué es moda? los pantalones rotos, no, los pantalones rasgados, señor TVS, le voy a regalar unos, yo todavía le vi unos por allí a usted, sí, sí, le voy a regalar, fue un accidente que tuve, ah, ya, bueno, pueden ser dos cosas, uno que venga ya de fábrica, u otro accidentalmente, y se versiona, de eso se trata, de lucir las cosas, de manera adecuada, y tener el mejor ánimo, y la mejor disposición, pero vamos a interactuar, a través de las plataformas, y coordenadas digitales, arroba TV, visualidad, en Instagram, arroba TV, sonríe en Twitter, y en Facebook, que ves, sonríe contigo, a ver Dulce María, Vallenilla, ¿te gustan los pantalones rasgados, o eres más clásica? Buenos días, buenos días, la verdad, los dos Roy, no te puedo mentir, yo soy amante de la moda, señor TVS, le mando un beso, a usted también le envío un abrazo, mi muchachita, ¿a usted le parece que eso son así, o en la moda? Yo creo que es la moda, ¿y si fue la moda? Ah bueno, no creo que sean así, a usted lo agarró un gato, entonces por ahí, seguro con el pantalón que usted dice, fue un gato, el gato del paro, yo me imaginé, mire señor TVS, hoy tengo que saludar también, a los abuelitos, allá en casa, porque me regañaron, en estos días, en el edificio, acá mirando, un señor me dijo, oye, nosotros también, yo sintonizamos, ustedes en la mañana, como que las abuelitas, y las amas de casa, nada más, ayayayay señores, bueno, aquí hay cariño para todos, dulce, así que hazlo propio, mira, un besito a todos los abuelitos, pues, un besote a todos los abuelitos, que también supuestamente hacen recetas, así me dijo señor TV, yo no sé, yo quedé como sorprendida, dije, oye, es verdad, como nada más saludo al género femenino, hay que saludar a los caballeros también, así es, mira, y hay que interactuar a través de nuestras plataformas y coordenadas digitales, nuestras cuentas personales, dulce, que siempre están allí activas, además de esto, te veo subiendo siempre fotos del programa, en TikTok, yo voy a dar las mías, para que posterior a ello, des las tuyas, y vamos a subir un TikTok hoy, ¿te parece? Me parece fabuloso, me encanta cuando me dices esas cosas, porque me animo, usted sabe, señor TV, que tiene muchos seguidores, no lo gusta compartir, no, bueno, vamos creciendo en la plataforma de TikTok, y esto es un trabajo en equipo, arroba, Roy Moreno, ¿qué por acá? ¿Las tuyas dulces? Arroba Dulce María Vallenilla, y otra que está hermosa, en el rincón del sabor, es mi bellísima Romina Colón. Gracias, mi bella Dulce, tú también estás hermosa, el día de hoy, viernes Venezuela, por todos los altos, y voy a darle un dato curioso, el día de hoy, se celebra el día mundial del perro, así que como tarea para todos, tienen hoy, la tarea, de darle un alimento, a una mascotica, que tengan un perrito, un perro de la calle, es momento de alimentar, y ayudar a esos fieles amigos, que tenemos nosotros, yo en lo personal, tengo cinco fieles amigos, en mi casa, a los cuales amo muchísimo, así que, hoy ensaltemos el día del perro, yo me encuentro en este rinconcito del sabor, porque el programa hoy, va a estar buenísimo, y la receta de hoy, va a estar excelente, me encuentro con mi querida Chef Bianca, y María Ángel, ¿cómo estás María Ángel? Excelente Romina, muy feliz de estar nuevamente, en TVG en la mañana, y por supuesto, acompañada de la mejor programación, para transmitirle a usted, que está allá en casita, conectado, como todos los días, viéndonos, y disfrutando de la mejor programación, pero otra que también se encuentra, excelente, dispuesta para mostrarnos la receta, del día de hoy, nuestra querida Chef imitada, Bianca, ¿cómo estás Bianca? Bien, gracias a Dios, bueno, feliz de compartir otra vez con ustedes, mis deliciosas recetas, hoy en este viernes, que va a estar espectacular, les traigo esta receta, que es muy cortita, y con varios... Señorita Bianca, disculpe, buenos días, ¿quiénes son los tres David? Mis tres David, son mis hijos, y con la bendición de Dios. Muy bien. Ay, qué bonito, la camisa te queda hermosa Bianca, pues vamos a aprovechar, que toda Venezuela está sintonizando, y quieres saber la receta, que nos va a preparar el día de hoy, o nos va a preparar una crema pastelera, y vamos a convertirla en crema pastelera de chocolate. Ok, mira estos datos, así que usted corre rapidito, y busque papel y lápiz, para que pueda disfrutar de esta receta, y de esta crema, que nos va a preparar nuestra Chef, el día de hoy, señor director, por favor, pido que coloque receta en pantalla. Ahí llegó la receta, para esta crema pastelera de vainilla y chocolate, los ingredientes son los siguientes, dos tazas de leche completa, una taza de azúcar, tres yemas de huevo, cuatro cucharadas de limón, de almidón de maíz, disculpa, una cucharada de vainilla, una pizca de sal, una cucharada de canela en polvo, 100 gramos de cobertura de chocolate, 30 gramos de cacao en polvo, señorita. Una receta totalmente fácil, señor TV, aquí estamos viendo los ingredientes en pantalla, que podemos conseguir a nuestra despensa, o si no conseguirlos en el supermercado, ¿no es así bien? Sí, claro que sí, pero siempre tenemos todos estos ingredientes en casa, para sorprender a toda nuestra familia, en una rica merienda. Es así, este postre nos sirve para la tarde, para que los niños se lo lleven al colegio, también para prepararlo en casita con los más pequeños, ¿no es así María Ángel? Así es muchachas, y bueno, por aquí yo estoy viendo, dentro de los ingredientes, la maicina, me llamó la atención, porque al ser una crema pastelera, me gustaría saber, qué función cumple la maicina dentro de esta receta. La maicina o fécula de maíz, como lo conocemos en casa, pues vamos a quedarnos aquí preparando esta receta el día de hoy, Bianca, pero es momento de ver tus redes sociales, claro que sí, arroba mis tres pisos, David, en Instagram y en Facebook, y mis números telefónicos son 0424-127-8668. María Ángel, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales Venezuela, arroba María Ángel Lurtado oficial, en todas las plataformas digitales, Romina, ¿tus redes? A mí me pueden conseguir en todas las plataformas digitales, como arroba Romina Colón, pero usted no puede pegarse, porque del otro lado del estudio, viene con mucha más información, Roy Moreno. Arroba Roy Moreno, que son mis cuentas en redes sociales Venezuela, y de esta manera ya vamos a comenzar, pues el contenido a desarrollarlo, ya vimos la receta, ahora vamos a avanzar a información con nuestros especialistas, y es por ello que iniciamos de inmediato fisioterapia con Adriana Merlo, un espacio dedicado a todo lo que tiene que contemplar, pues el aspecto de la fisioterapia y la medicina en general, con los especialistas que siempre nos acompañan, para ello vamos a aparecer, o van a aparecer los puntos de contacto en pantalla, para que usted se pueda comunicar a través de la plataforma de WhatsApp con Adriana, quien además, como es de costumbre, te saludo, y es un placer recibirte en este estudio, Adri, buenos días. Muy buenos días, Roy Venezuela, muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes, a nuestro segmento de los días de viernes, fisioterapia con Adriana Merlo, vamos a darle las gracias, a nuestros amigos de Seradimagen, quienes son especialistas, en estudios radiográficos, y diagnósticos por imagen. De igual forma, allí en pantalla, están observando los puntos de contacto de Seradimagen, y también vamos a recibir entonces, a propósito de ello, a nuestro invitado, la mañana de hoy, él es Henry Arzola, médico radiólogo, especialista en biografía, y también director de Seradimagen. Buenos días, ¿cómo está doctor? Muy buenos días, es un grato placer compartir con ustedes, en esta mañana. Bueno, hoy lo recibimos nuevamente, ya en otras ocasiones, lo hemos tenido acá en el estudio, para conversar diversos temas, pero específicamente, esta mañana, vamos a abocarnos, a la importancia, del estudio complementario de la mama, vamos entonces, a comenzar tal vez, definiendo, o tomando en cuenta, ciertos términos, de qué conforma, el estudio complementario de la mama, doctor. El estudio complementario de la mama, consiste inicialmente, o los estudios más básicos, es el ecomomario, y la mamografía, y eso va a depender, sobre todo, de cuál se vaya a utilizar, dependiendo de la edad del paciente. Ahora, doctor, una de las preguntas, que es importante, que todos puedan saber en CACI, que también pregunta, por nuestro, en nuestras redes sociales, es si el ecomomario, o incluso la mamografía, son lo mismo, si podemos encontrar, los mismos resultados, en estos, en estos mismos tipos, de estudios radiográficos. Bueno, no, son diferentes estudios, la mamografía, es un estudio, de rayos X, de alta resolución, en donde se emiten, rayos X, a baja densidad, o a bajas 12, mientras que, el ecomomario, es un estudio, que no emite, ningún tipo de radiación, solamente emite, ondas mecánicas, y la mamografía, debe realizarse, primero y posteriormente, el ecomomario, porque el ecomomario, es un estudio complementario, de la mamografía, es decir, ninguno es más importante, que el otro, y esto, nos permite, una mejor evaluación, y completa la mama. Perfecto doctor, en este caso, vamos a hablar, de diagnóstico, de patologías, que se pueden, observar en cada una de ellas, para que específicamente, se utiliza un ecomomario, y en otro de los casos, para que utilizamos, una mamografía. Bueno, tenemos que tener en cuenta, que inicialmente, el ecomomario, solamente el ecomomario, está indicado, en pacientes menores, de 35 años de edad, mientras que, en pacientes mayores, o igual a 35 años de edad, está indicado, la mamografía, y el ecomomario, como le dije, son estudios complementarios, obviamente, la mamografía, y el ecomomario, da diagnóstico, primero, para las lesiones, más comunes, que son los quistes, dependiendo de la edad, del paciente, entre 15 y 35 años de edad, están más presentes, los fibros de enoma, y obviamente, para descartar, si existe alguna lesión, que con características, o, que tengan características, de ser un hallazgo, digamos, cancerígeno, o una lesión sólida, que tengan características, de sospecha. Ahora, doctor, contraindicaciones, o precauciones, que debemos tener, en consideración, cuando vamos a realizar, una mamografía, o un ecomomario. Bueno, inicialmente, no hay ninguna contraindicación, desde el punto de vista de imagen, realizarse tanto la mamografía, como el ecomomario. Muchas pacientes, tienen mucho temor, sobre todo, por la mamografía, porque hay una compresión, porque, pero, esa compresión, es una compresión medida, en la cual, no va a causar ningún daño, a la paciente, a lo contrario, nos va a permitir, evaluar de forma adecuada, el tejido mamario, y las posibles lesiones, que podemos encontrar, desde el punto de vista de imagen. Doctor Henry, un punto clave, también, es el tiempo de durabilidad, de este estudio, en ambos casos, vamos a enfocarnos, porque, cada, cuánto tiempo, la paciente, va a requerir, realizarse un ecomomario, luego de los 35 años, también la mamografía, y cuánto tiempo, le va a durar este estudio, siendo vigente, digámoslo así. Bueno, desde el punto de vista de imagen, sobre todo, en nuestro país, está indicada la evaluación, una vez al año, va, eso va a variar, dependiendo, la patología, que pueda presentar la paciente, si la paciente, amerite un eco, o una mamografía, antes de ese tiempo, se pudiese realizar, una casa y mesa, y eso va a depender, de cada paciente, y de los hallazgos, que podamos encontrar, en dicho estudio. Ahora doctor, una de las cosas, que también preguntan, nuestras pacientes, por medio de nuestros, medios digitales, es si es importante, tener, lo que es la indicación, médica, o la referencia, para realizar, este tipo de estudios, tanto el eco mamario, como una mamografía, es importante, que nuestra paciente, cuando vaya a hacerse un eco, o realizarse este tipo de estudio, con nosotros, tenga su referencia médica. Siempre es importante, tener la referencia médica, porque, por lo habitual, deberían acudir a su médico, y tener una referencia, ¿esto por qué? Porque la referencia, nos va a permitir, al momento de evaluar, los diferentes estudios, tener una noción, de por qué, lo están solicitando, si es por control, o por seguimiento, de alguna patología mamaria, y eso es importante también. Doctor, me llama poderosamente, la atención, porque, digamos, muchas damas venezolanas, mujeres venezolanas, de una u otra manera, comienzan, a cierta edad, a realizarse los estudios, tanto de ocomamario, como la mamografía, sin embargo, cuando llegan a una edad adulta, esas abuelitas mayores, muy rara vez, tú observas, que una abuelita, vaya a un control, médico, para realizarse una mamografía, o no tienen esa, esa costumbre, realmente, se requiere también, para esas personas, de la tercera edad, realizarse este tipo de estudios, de manera anual, o la mamografía, y el eco, tiene un límite de edad. Ninguno de los estudios, tiene un límite de edad, como mencioné, menos de 35 años, está indicado solamente, la ecografía, mayores de 35, ecografía, y mamografía, después de los 35 años de edad, obviamente, debe realizarse, de una manera periódica, y anual, no hay límite de edad, se puede tener 80 años, y no va a haber, ninguna contraindicación, algo importante también, no solamente, estos estudios, están dedicados a la mujer, sino, están dedicados también, a la parte masculina, porque también hay patología mamaria, a nivel del sexo masculino, entonces, es importante también, tenerlo en cuenta. Ahora, doctor, una de las características, que también es importante describir, es, si una madre, o una persona, de sexo femenino, o incluso del sexo masculino, consigue, o lo que es un quiste, o se está bañando, y consigue, lo que es alrededor de su mama, alguna tuberosidad, consigue algún, algún aumento de volumen, que no es normal, en este tipo de tejido, es recomendable, realizarse el eco mamario, o realizarse una mamografía. Bueno, como acaba de mencionar, primero, con esto, con los estudios de imagen, nos estamos diciendo, que los pacientes, no deban realizarse el autoexamen, eso es importante, que se conozcan, y sepan, las características de las mamas, más sin embargo, es importante, realizarse los estudios de imagen, como dicen, de manera periódica, ¿por qué? Porque bueno, nos va a permitir, evaluar lesiones, que no son palpables, obviamente, y que, van a tener un diagnóstico temprano, y oportuno, para una mejor evolución. Y lo importante, también asistir al médico, a tiempo, que allí van a obtener, un diagnóstico temprano, y van a poder también, acudir, a buenos resultados, y encontrar soluciones. Y me voy a pegar, va brevemente, hasta despedir sus redes sociales, doctor, porque en ocasiones, justamente hace año y medio, estuve la oportunidad, de participar en una campaña, contra el cáncer de mama. Y en los últimos tiempos, los hombres, también le han incrementado muchísimo, los niveles de cáncer en la mama, y es importante realizarse, este tipo de estudios. Me gustaría dejar, sus cuentas en redes sociales, y coordenadas digitales, por las cuales, van a poder interactuar, y además, están haciendo siempre, alguna serie, de campañas, y también, de procesos, en los cuales, a precios accesibles, realizan estudios. Entonces, de toda la información, por favor. Sí, bueno, estamos haciendo, de manera periódica, jornadas, destinadas a los pacientes, para que tengan, su accesibilidad, a los diferentes estudios de imagen. Nos pueden seguir, por las redes sociales, por Instagram, como será de imagen, y número de contacto, 0414-267-5443. Muchísimas gracias, al doctor Henry Arzola, por acompañarnos, la mañana de hoy, Adriana Merlo, un placer, como siempre, redes sociales. Un placer, siempre, Roy, venir a mi casa, de TV en la mañana. Me pueden seguir por Instagram, en arroba fisioterapia con Adriana Merlo. Allí tienen toda la información pertinente, a nuestra jornada de ecografía, que vamos a tener el día, jueves 3 de agosto. Allí tienen toda la información, números de contacto, que vamos a estar allí, atentos, para recibirlos a todos ustedes. Bueno, ya dicho todo esto, hemos finalizado fisioterapia con Adriana Merlo, por la mañana de hoy, Venezuela, recordándoles, que hoy es viernes, cierre de semana, y acá todavía queda muchísimas más información. Nos vamos a nuestra primera pausa, antevesa en la mañana, y al regreso, ustedes no se aparten, porque llega muchísimo más. Y seguimos con más de TV en la mañana, yo en el rinconcito del sabor, muy bien acompañada con Bianca, que nos va a hacer una crema pastelera de chocolate, ¿correcto? Sí, ¿cómo estás, Dulce? Bien, bien. ¿Cómo me lo hiciste hoy? ¿Cómo me lo hiciste hoy? Otra vez. Qué simpática y hermosa me lo hiciste hoy. Ay, gracias, mi amor. Sí, bueno, aquí ya estoy preparando. Venga para acá, para ver cómo estamos comenzando. Ok, aquí estoy, llevé a fuego medio la leche con el azúcar y la vainilla, y luego voy a mezclar las yemas con la maicena, y con eso vamos a hacer una pasta. Ya cuando la leche esté hirviendo, vamos a echar acá un poquito de leche, y eso lo vamos a ir revolviendo poco a poco. Mira, corremos algún peligro de que esto se corte, o si he hecho algún ingrediente que no deba colocar al momento, no quede como debería, o no. Sí, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si nos pasamos de fécula de maíz, o alteramos la receta, tanto en yemas como en la maicena, esto va a quedar totalmente pastoso, no lo vamos a poder usar ni para el relleno, ni para decorar. Además de chocolate, también le podemos agregar cualquier otra fruta, o cosita que tengamos en casa, ¿verdad? Yo me imagino una fresa, puede ser de fresa, puede ser de... No, aquí lo que podemos variar es las esencias, le podemos echar cualquier esencia, cualquier tipo de licor, y lo que podemos alternar es, luego que ya esté lista la crema, le podemos picar melocotones, fresas, guanábana, coco, de lo que ustedes quieran. Qué rico, suena eso. Y se ve que va a quedar divino, porque por esas manitas de Bianca, todo queda bien. Claro que sí, mira Dulce, quería contarte y quería contarles a todos mis amigos que están en casita, que tengo unos aliados perfectos en casa, en casa no, bueno, ¿qué pueden conseguir? Todos los artículos de pastelería, repostería y charcutería, estupendo, y se los recomiendo, es en la panadería Dick Mary, que está ubicada en la calle Argentina de Catia. ¡Pabuloso! Recuerdanos tus redes sociales, arroba Mistres Piso David, y las redes sociales de la panadería es arroba Dick Mary, los invito a que lo sigan de verdad, que la atención y todos los productos que consiguen ahí son geniales. Por acá, arroba Dulce María Vallenilla, y otra que está listísima con más información, es mi queridísima Romina Colón. Claro que sí Dulce, es momento de ponernos cómodos, porque tenemos un tema muy importante, estoy acompañada de la doctora Francis Bell, ¿quién es? Doctora en Ciencias Gerenciales y Psicopedagoga, y el día de hoy nos trae un tema muy interesante, ¿cómo está doctora? Hola, buenos días a todos, gracias Romina, bienvenidos, hoy me estoy adelantando a un tema súper interesante, mañana es el día mundial del cerebro Romina, no sabía ese dato curioso, sí señor, muy curioso verdad, y fíjate, el cerebro no tiene receptor de dolor, es el único órgano del cuerpo que no siente dolor, eso es increíble, entonces tú dirás, ¿por qué si me duele la cabeza, por qué no me duele el cerebro? Es así, pues lo que duele son los vasos sanguíneos, entonces, ¿por qué traigo hoy ese tema? Primero, porque hay que celebrar ese día, y todos los días, porque el cerebro es el que nos comanda, y es importante que protejas el cerebro de tu hijo, fíjate, desde que está la fecundación de tu hijo, a los 18 días que tú tienes a tu hijo en tu vientre, se está conformando, y se está generando y desarrollando el sistema nervioso de tu bebé, y a las 4 semanas, ya se está conformando el cerebro y todas sus partes, entonces, se empieza a conformar todo lo que son las neuronas, que van a ser aquellas responsables de todo lo que podemos hacer, lo que podemos sentir, y de lo que podemos pensar. Doctora, desde esa etapa que me está comentando, cuando el bebé está en el vientre, ¿cómo podemos ir manejando esas neuronas que me está diciendo, para que el bebé ya vaya aprendiendo, que soy su madre, que viene una vida? Claro, primero, la buena alimentación, nosotros somos muy responsables, nosotras las madres, y también los padres, y ya les voy a decir el por qué, nosotras las madres somos responsables, desde el ejercicio físico, desde el embarazo, la alimentación, de nosotros tener a nuestro niño muy bien nutrido, para fortalecer sus neuronas. Como les dije, en la cuarta semana, se vienen conformando 250 mil neuronas por minuto. ¡Wow! O sea, imagínate tú todo aquello que podemos hacer por nuestro bebé, en el vientre. Entonces, cuando ya tenemos conformado nuestro bebé, y vamos al parto, ya tenemos a un bebé, con unas neuronas consolidadas, que son las que se van a ir fortaleciendo en el tiempo. Ahora, cuando ya tienes tu bebé crecido, tienes que seguir fortaleciéndola. ¿Cómo puedes protegerlo? No solamente con la buena alimentación, con esas actividades cognitivas en el colegio, el afecto, evitarle el estrés a los niños, el amor, las caricias. Las caricias, ¿qué suceden? Es una estimulación sensorial, que es la que va a permitir que tu niño tenga una recepción, y un aprendizaje del entorno bastante interesante. Que vaya al parque. El parque es sumamente importante, y el contacto con la naturaleza. Los niños, y nosotros los seres humanos, aprendemos del entorno. Bueno, doctora, partiendo de este punto, es importante lo que nos está diciendo, porque los niños necesitan ese afecto, entonces, para estimular también. Pero, ¿qué tips nos recomienda usted, para desarrollar el cerebro, o desarrollar por lo menos la actividad motriz? La música. Pareciera mentira, más la música, escuchar música, bailar. Bailar estimula la coordinación, el ritmo, la marcha, la psicomotricidad fina, y la psicomotricidad gruesa. Eso estimula totalmente. Escuchar música, y bailar, cantar, tocar un instrumento musical, ayuda bastante. Igual, montarse en los aparatos del parque, todo lo que es el tobogán, el columpio, es importantísimo para los niños, porque da, trabajar con el equilibrio, también es importante, para desarrollar neuronas, desarrollar neuronas diferentes. Y también estimula la sinapsis, la conexión entre las neuronas. Doctora, entonces usted podría recomendarnos que los niños deben estar en alguna actividad física constante, por ejemplo, los niños en algún deporte, y las niñas en algún baile, por ejemplo. Sí, yoga es importantísimo para los dos sexos. ¿Ok? Ahorita, hoy en día, cualquier actividad, no importa el sexo, pero el baile, yoga, gimnasia, deporte, donde tenga actividad de impacto, sobre todo, aquellas actividades donde sea de interactuar, actividades de grupo, fútbol, básquet, béisbol, donde sea interacción, es súper vital. Nos estaba comentando que el apoyo emocional es importante, por ejemplo, de la familia, y también componerlos a ellos en alguna actividad física. Pero me estaba comentando acerca del entorno. ¿Es importante que nosotros dejemos que nuestros pequeños compartan al ir al parque con compañeros? Por supuesto que sí. La interacción, el contacto físico, la sonrisa, la palabra positiva, el entorno ameno, el refuerzo, las caricias, el entorno agradable, un entorno seguro, hace que tu hijo genere conexiones agradables y la producción de neuronas, y se genere la neurogénesis de manera adecuada. Nosotros llegamos a alcanzar 86 billones de neuronas en el largo de nuestro tiempo en adultos. Y lo interesante es tener una plasticidad cerebral óptima. Y la única manera es tener interacción y tener un adecuado entorno, no solamente los niños, los adultos también. Entonces, la dinámica familiar permite potenciar una plasticidad cerebral adecuada a nivel general. Doctora, en el área de preescolar, cuando los niños están en el preescolar, hay un área que se llama expresar y crear, en donde los niños plasman dibujos, donde construyen. ¿Es necesario que nosotros tengamos un área también en ese hogar para que los niños vayan desarrollando? Por supuesto, Romina, has tocado un punto muy interesante. La creatividad y la expresión es vital para generar, esos entornos y esos espacios de dinamismo neuronal. Esa es la creatividad, no solamente crear disfraces, los juegos, dibujar, cantar, crear canciones, hacer recetas en casa. Todo lo que implique creatividad, diseñar y generar entornos amigables es positivo para el cerebro. Bueno, doctora, para finalizar, quiero que le doy un consejo a los padres de cómo fomentar el desarrollo del cerebro en los niños. Sea amigables, amoroso, contacto físico, comparte en el entorno y lleve una vida feliz junto con tu hijo. Gracias por toda esa información que nos brindó doctora Francis Bell el día de hoy. Por favor, es momento de dar sus redes sociales. Arroba Francis.bell. Ok, mis plataformas digitales es arroba. Romina Colón, usted no puede despegarse a nuestras pantallas porque ya volvemos con más información en TVS en la mañana. Continuamos con más de TVS en la mañana y la energía está totalmente alta y ustedes están sintonizándonos y mandando mensajes por redes sociales. Quiero comentarles, chicas, que por aquí llegó un mensaje piropeándolas a ustedes. Por aquí, arroba Carlos Pérez dice, María Ángel, qué bella te ves el día de hoy acompañada de nuestra chef Bianca. Y Romina, quiero darte un secreto, tus ojos me hipnotizan. Guau, gracias, qué bonito mensaje. Mandan todos los días a través de la televisión. En nuestras redes sociales, pues nosotros es momento de dar y seguir hablando de esta receta excelente que nos trae nuestra chef el día de hoy. Aldair, acércate para que veas cómo va quedando la crema. Recordemos en casa, mis queridos cook cakers, que tenemos que irle dando poco a poco. Aquí yo lo tengo con el batidor, pero siempre acostumbramos a tenerlo con la paleta de madera. Ok, pero también podemos hacerlo con el batidor, Bianca. Sí, con este. A mí me gusta muchísimo más porque siento que no se pega abajo, no corro el riesgo de que se me queme, porque el batidor lo desprende más, desprende mucho más la mezcla del envase donde lo estemos realizando. Sí. Bianca, como ya tú habías dicho anteriormente, este tipo de cremas se pueden utilizar para lo que son bizcochos, cupcakes, postres como más a temperatura ambiente. Pero a mí me gustaría saber si podemos utilizar esta crema pastelera para realizar lo que son postres fríos, como una marquesa, un pudín, algo de este estilo. Sí, bueno, aquí podemos ver que la textura de la crema pastelera es muy parecida al pudín. Wow, Bianca, más o menos, ¿cuánto tiempo debemos tener esta crema al fuego para saber que ya está totalmente lista? Durante 10 a 15 minutos, depende de la cantidad que estemos realizando. Ok, bueno, Bianca, ¿es momento de hartos redes sociales? Claro que sí, les recuerdo en casita que sigan a mis amigos de la panadería Dick Mari, arroba Dick Mari, y mis redes sociales son arroba mis tres pisos David y mi número telefónico para cualquier información, 0424-127-8668. María Ángel. Muchachas, me acaban de informar que aquí en la cocina nos hace falta una personita muy especial que está allí conectados viéndonos, nos falta uno de los tres David, señores, cuéntanos eso. Sí, mi querido Lian que está en casita, mi amor, te mando un beso, sabes que eres parte fundamental de este proyecto. Un beso enorme para Lian que siempre está sintonizándonos y también para Edimar Cortés de 5 años, un beso enorme, me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba Romina Colón y del otro lado de la estudio con más información está Dulce María. Gracias, mi hermosa Romina, oye, qué buena se ve esa receta, yo me la imagino como con unas fresitas, unas fresitas con crema, pero sería esta crema pastelera de chocolate. Bueno, vamos a adentrarnos más en el tema informativo, con el doctor Simón Loaiza, especialista en medicina estética, fotónica y orto molecular, que nos envió una cápsula informativa sobre la intradermoterapia para tonificar la piel. Rueda cápsula, mi querido director. Hola mi Venezuela, te habla como siempre tu amigo el doctor Simón Loaiza, especialista en medicina estética, fotónica y orto molecular. El día de hoy te traen un programa interesantísimo, vamos a hablar acerca de intradermoterapia. Un paciente acude a mi consulta y yo veo que tiene la piel deshidratada, que tiene la piel cuando yo la toco al tacto, la siento muy suave, muy laxa, siento que está deshidratada, que está desvitalizada. Este es un paciente que yo voy a indicarle de entrada fármacos que sean tensores, pero también puede irme un paciente que tenga manchas, porque si nosotros revisamos las entregas anteriores, podemos darnos cuenta que yo hago mucho hincapié en el uso del protector solar para evitar manchas. Hago mucho hincapié en el uso de cremas hidratantes y nutritivas, para mantener humectada esa piel. Supongamos que usted no se cuidó, va a mi consulta y yo veo que usted tiene esa piel desvitalizada. Entonces voy a empezar con fármacos que sean tonificantes. El primer fármaco, por ejemplo, es el piruatozódico. Es un fármaco muy tensor. La mesoterapia no está acompañada o no se puede dar si no se combinan estos fármacos con la procaína, que es la procaína. No es un anestésico, no. Es un fármaco que repolariza la membrana, que hace un efecto retar. ¿Qué quiere decir esto? Que potencia el fármaco para que el fármaco en muchos días esté haciendo efecto. Si no le gusta el piruatozódico, podemos irnos con algo, si se quiere, más natural, como por ejemplo la vitamina C, que mucha gente ya sabe que es un antioxidante importantísimo que quita todo lo que son los radicales libres y que también tiene un efecto tensor importante. Pero esta vitamina C no es vitamina C cualquiera, es una vitamina C tamponada. ¿Qué quiere decir esto? Que se le aplica un fármaco para que no arda, para que pueda ser inyectada y pueda ser colocada directamente en esa dermis. Podemos utilizar otro tipo de fármacos también, como por ejemplo, mira, si usted tiene una hiperpigmentación, ¿qué quiere decir esto? Que es que tiene una mancha. ¿Por qué? Porque en esa dermis hay microorganismos. Entre esos microorganismos tenemos, por ejemplo, los melanosomas, que son los que producen la melanina. Si estos organelos se desorganizan y empiezan a producir más melanina de la que nosotros podemos soportar, salen esas manchas. Entonces nosotros podemos colocar ahí, por ejemplo, glutatión, que es un aclarador o una solución de estas que llamamos skin white solution, o sea, soluciones blanqueadoras de la piel, perfectamente diseñadas para eso, para ser colocadas en la dermis y a expensas de fármacos, oligoelementos y vitaminas a ser un blanqueamiento de toda esa zona. Supongamos que podemos utilizar otro tipo de fármacos. De repente yo veo que esa piel tiene hipopigmentaciones. ¿Qué quiere decir hipopigmentaciones? Bueno, que tiene manchas blancas. Esas manchas blancas las podemos tratar con plasma rico en plaquetas. Inyectamos el plasma rico en plaquetas y esa zona va a hacer que ese organelo empiece a producir de manera normal esa melanina que necesita. ¿Recuerdas que ahí, que en la dermis tenemos el fibroblasto? ¿Y qué son los fibroblastos? Son estos organelos que se encargan de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. Entonces, si el fibroblasto por una u otra forma se fibrosa, se forma un fibrocito. O sea, necesita que nosotros lo activemos y eso lo podemos hacer con la mesoterapia. Así que lo sabe Venezuela, es una alternativa terapéutica. Hasta luego. Excelente información del doctor Simón Loaiza. Yo ya voy a anotar esos tipsitos del protector solar y la crema hidratante porque sí considero que es muy importante que nos cuidemos la piel desde temprana edad. Pero bueno, yo con mis 30 años decidí hacerlo desde ahorita. Doctor, no me regañe, pero ya lo estoy tomando en cuenta. Por acá mis redes sociales, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram y en TikTok. Y otro que nos tiene más información en el otro lado del estudio es mi Roy Moreno G. Gracias, Dulce. Mira, antes voy a enviarle un saludo brevemente al doctor Francisco Hernández que está en sintonía de TVS en la mañana y a todos los que interactúan a través de las coordenadas digitales. Por cierto, vamos a avanzar y nos adentramos en materia. Bueno, a ver, este segmento se dedica a hablar un poco de belleza, de emprendimiento, también de talento local y nacional. Y es por ello que damos inmediato Pasos con Glamour con Jamie Ascanio, directora de Jmodel Miranda. Buenos días, Jamie. ¿Cómo estás? Hola, Roy. Buenos días. Buenos días, Venezuela. Feliz y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes un programa más de Pasos con Glamour. Mira, me encanta porque además tenemos en diversas facetas, una faceta de Miss, digamos, por allí acá también en el canal, y como presentadora. Ahora vamos a abocarnos a conocer un talento que trajiste la mañana de hoy. Voy a aprovechar de presentarla entonces. Ella es Marcia Méndez, cantante. Buenos días, Marcia. ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecida primeramente con Dios por las oportunidades. Hoy la oportunidad de estar aquí en TVS en la mañana. Bueno, es un placer siempre recibirte y además conversar un poco con el talento de nuestro país y sobre todo por allí te escuché parte de lo que es la música y me identifico porque habla un poco de nuestras raíces. Pero no voy a adelantarme mucho, voy a dejar que tú seas la que me hable un poquito, ¿no?, de tu carrera musical. ¿Cómo inicias? Bueno, yo estoy en el mundo artístico como cantante desde muy chiquita, desde que estaba como en preescolar, y siempre ha habido mucha gente que ha apostado a mi talento y me han inspirado para estar en este mundo. Perfecto, Marcia. Y me gustaría saber, aparte de este mundo de la música, porque es muy extenso, ¿a qué te dedicas aparte de la música? Bueno, yo estudio, estoy en cuarto año de bachillerato y aparte de eso también estoy en una academia de modelaje donde me formo también como modelo, aparte de cantante. A ver, ¿qué géneros musicales aparte? Bueno, ya vemos que característicamente el género venezolano, la música llanera, pero ¿qué otros géneros, digamos, te inclinas? ¿Has, digamos, coqueteado un poco, no? ¿Tal vez acá también cantas salsa, ranchera, merengue o únicamente es música venezolana? Bueno, yo he intentado, sí, he cantado otros géneros, por ejemplo, la ranchera, el merengue, pero siempre me ha gustado más la música venezolana, la música llanera, porque es como que no siento lo mismo cantando otros géneros que cantando la música llanera. Yo me identifico mucho con este género. Perfecto, y cabe destacar, Roy, y Venezuela para que esté allí al pendiente. Yo sé que hay muchas personas conectadas ahorita viendo esta entrevista debido a que ella es alumna de la Academia J-Model Miranda, es un talento que tenemos allí, y como este tenemos muchísimos más. Entonces quiero saber, Marcia, también cuál fue tu inspiración, aparte de las personas que te apoyan y día a día creen en tu talento. Pero, ¿cómo, o sea, el talento que has tenido, qué es lo que te ha inspirado para esto, aparte? Bueno, yo principalmente, mi inspiración o mi motivación es mi mamá. Verla cada día trabajando, luchando, me ha dado a mí también ganas de luchar y de seguir adelante, en este caso aprovechando el talento que Dios me regaló. Y eso es bonito, ver ejemplos, ¿no? Y de una u otra manera seguir los pasos de ese ser fundamental que es la madre y también en el andar de la vida, obtener esas herramientas necesarias para proceder a realizar cosas grandiosas. Y estoy seguro que eres una muchacha muy joven, pues, como decimos nosotros acá en el país, pero que tienes muchísimos ánimos de lograr muchas cosas. Ahora bien, vamos a hablar un poco de proyección. ¿Dónde se visualiza, Marcia, tal vez, en algunos años? ¿Qué quieres lograr a nivel musical? Bueno, yo creo que como todo artista, quiero cosas muy grandes para mi carrera. No quiero quedarme solamente con, ay, ella canta, sino que quiero que digan, wow, es una cantante profesional. Hoy creo que estoy dando un paso más en mi carrera, estando aquí en la televisión y, bueno, en este programa tan maravilloso como lo dije desde la mañana. Y de verdad espero proyectarme, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y dejar huellas muy bonitas en el mundo de la música llanera. Es curioso saber que una chica tan joven, que, bueno, no aparenta su edad, ella tiene son 14 añitos, esta chica, que le guste la música venezolana, porque ahorita la juventud tiene otras costumbres. Entonces es bueno que hayan jóvenes que todavía apuesten al talento venezolano y todavía que quieran la música venezolana. Eso de verdad que es lo máximo. Y además, Marcia, me gusta saber que estás dando este paso y que tengo esa oportunidad de apoyarte. Mire, me gusta también que a partir de esto, en tu academia forman chicas y jóvenes, y le dan la oportunidad también de formarse en los Valles del Tuy. Así que te voy a pedir, por favor, Jamie, esas coordenadas digitales por las cuales todas las jóvenes van a poder contactarte y a su vez formarse como artistas. Perfecto. Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como jmodelmiranda y en mis redes sociales como jascanio7. Gracias por acompañarnos. A ver, Marcia, te voy a pedir redes sociales porque tú te vas a preparar para delictarnos con tu talento. Así que, por favor, redes sociales y coordenadas digitales. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como mendezmarciapiso. Gracias por acompañarnos, Venezuela. Esto es talento nacional, como siempre nosotros acá en TVS en la mañana, fungiendo de tribuna y aportando a todo lo que es que estas jóvenes de una u otra manera tengan exposición nacional y disfrutar de lo nuestro. Y creo que lo más interesante de Marcia es que apuesta a nuestro gentilicio y a ese sentir venezolano. Y es por eso que nos vamos a ir de inmediato disfrutando con este aplauso y su talento. Nos vamos a una pausa, pero acá en el estudio vamos a disfrutar de Marcia Méndez y su tema, Yo Soy María Castellanos. Con el bordoneo del arpa y el cuatro en su repicar Hoy he venido a cantar música de mi folclor Aquí les traigo mi voz entrelazada en el canto Perfumada en el más tranto de la sabana de amor Yo soy puro corazón, soy la copla, soy el verso Busco poemas dispersos para unirlos con mi mano Soy cafecito temprano, soy el canto de sabana Soy mujer de la vaca, yo soy la diosa del llano Soy el bongo que ha llegado a las orillas del río Soy el calor, soy el frío, soy invierno, soy sequía Y quiero a la tierra mía como no la quiere nadie Eso me enseñó mi madre y es mi mayor alegría Yo traigo la luz del día a la noche de tristeza Yo le canto a la belleza del país que tanto amo Gracias doy al soberano por nacer en este suelo Venezuela es lo primero para el buen venezolano El pitar del orejano es lo que inspira mi prosa Porque a mi base retosa como abuela de garcita Que va buscando solita el verso del horizonte Soy el canto del simponte por la sabana infinita Soy como la florecita Yo soy como el aguacero que arrasa con el verano Soy el relista lejano del potro en su galopar Los aplausos yo me gano porque yo canto lo nuestro Siempre tendré el primer puesto en el potro de mi país Porque llevo la raíz de Miranda y de Aragua Porque soy nacida en Tacate, eso me hace muy feliz Yo me voy a despedir, aunque saben que no quiero Pues por cantarles yo... Continuamos con muy buena información Es momento de ponernos cómodos porque el arcano Miguel Nos va a decir que nos deparan nuestros signos Para este fin de semana Adelante arcano Muy buenos días amigos y amigas Bienvenidos nuevamente al segmento del arcano Miguel Aries, nostalgia, persona que se va, persona que se fue, persona que quiere irse Algo relacionado como asunto de un cambio a la cual debes de aceptar Pensar, meditar y saber decir las cosas para que no tengas algún tipo de inconveniente A tiempo futuro Tratar de colocar una velita a la Virgen del Carmen Sería importante Aries, signo de fuego Tu animalito de la suerte para el día de hoy, el tigre Para los amigos de Aries Tauro, Tauro, alguna complicación a nivel energético, a nivel espiritual con noches que no duermes bien Aparentemente tienes que hacerte como una pequeña limpieza de aura Algo relacionado a tus chakras, están como contaminados, absorbiste Fuiste a visitar algún cementerio y absorbiste algún tipo de energía negativa Piensa con claridad el día de hoy Satisface tus necesidades que es lo más importante Y sobre todo aprende, trabaja, evoluciona, crece con todo lo que haces Y verás que todo vendrá en positivo Tu animalito de la suerte, el perico Para los amigos de Tauro Géminis Géminis, en el amor, la pasión, algo relacionado con amor Con mucha pasión, energía, positiva Alguien que te invita a comer, alguien que te invita a cenar Te invitan a un cine, sal Te dicen que tienes que tener salida Tienes que tener cambio Salir de la rutina Y salir siempre de lo que es el cambio Porque el cambio te trae cosas favorables hacia tu persona Cuando estás estancado en un sitio, sencillamente no hay nada Géminis, tu animalito de la suerte, el león Para los amigos de Géminis Dice que llegase a tu persona favorable con asunto de inversión O cambio de dinero O cambio de parte de casa Asunto de mudanza podría significar Para los amigos del signo de cáncer La paloma Para los amigos de cáncer Leo Leo, veo algo con tu mamá, tu papá Asunto de... Vamos a ver por aquí Leo, me viene algo relacionado a la pasión, al amor Veo que te estás entregando el 100% Una relación con estabilidad que te trae progreso Y cambios positivos en tu vida Lo que sí te dicen es Tratar de evitar los malos O el mal carácter Los celos enfermizos Y de ser una persona tóxica Te dicen, Leo, que tienes que tratar de vivir tu vida Dejar que los demás vivan Y sencillamente vive tu vida Vive las cuestiones de tu casa No estés pendiente del vecino El que hace, que no hace Tú, Leo, tienes que salir adelante Es lo más importante Y algo relacionado con cambio Tu animalito de la suerte Para los amigos de Leo El burro Para los amigos del signo de Leo Virgo Recuerden que los amigos del autoactivo Señores, están activos La que sí paga Y ahorita tienen promociones espectaculares Con buen lotoactivo Venezuela Por Instagram Y ustedes, etiquetando a dos personas Podrán ser acreedor De un premio de 10 o 20 dólares Todos los días A las 7 o 8 de la noche Es el sorteo Totalmente gratis Así que aproveche Como te decía, Virgo Cambios que vienen hacia ti Y esto significa Energía Fuerza Nobleza Colocarte una protección Una protección que tenga que ver Con un collar de azabacho Un collar de pionía Hacer algún tipo de protección A nivel espiritual Para que todo a tu alrededor Comience a cambiar Te dicen, Virgo Que tienes que tratar de alegrarte Pensar Hacer las cosas con voluntad Para que todo salga en positivo No te confíes todo el tiempo En las personas que están a tu alrededor Porque estas personas a veces Tratan como de cambiar Tratan de hacer algo Y lo que hacen es perjudicar Tu animalito de la suerte, Virgo El toro Para los amigos de Virgo Libra Signo de aire Carta del amor Significado de que Un amor que se pierde Un amor que se va Un amor que termina Un cambio inminente Sencillamente se termina Una relación, Libra Ya no sigas buscando Ya no sigas pidiendo amor Ya no sigas doblegándote Ya no le sigas insistiendo Esta persona no quiere nada contigo Es momento que abras tus alas Y sencillamente busques el cambio Te dicen, Libra Para este fin de semana Viene algo relacionado Con una celebración Donde puedes Tratar Dedicarte un tiempo a ti Si te separas de esta persona Dedícate tiempo a ti Primero tú Segundo tú Tercero tú Y después los demás Te dicen que tienes que tratar De ser hábil En tu mente Para que todo venga Con estilo Y con evolución Canalización Y clasificación A nivel energético Tu animalito de la suerte El gallo Para los amigos de Libra Scorpion La carta de las estrellas Cambios Suertes Vienen cosas positivas Estás pensando en hacer Algún tipo de negociación En este momento Hazla Te dije el día miércoles Que tengas precaución Con préstamo de dinero O prestar dinero Porque no te cancelan Signo de agua Entrégate al cambio Sobre todo que tenga que ver En la parte laboral Porque cambios positivos Vienen para ti Que te van a traer Mejor dinero Mejor entrada de dinero Y es lo importante Para los amigos del signo De Scorpion El cochino Para los escorpianos Scorpion Si Aparece algo relacionado También con un cambio Te dicen Como te dije Scorpion Que tienes pendiente De asunto De un cambio Para los amigos Del signo De Sagitario Los sagitarianos El día de hoy Vamos a ver Parece que el escorpion Aparece complicado Al final de las cartas Me salió una complicación A nivel energético Y les recomiendo Consultas espirituales Sea conmigo Sea con una persona Tienes que consultarte Scorpion Por algo que salió Al final de las cartas Sagitario Sagitario Te dicen De algo relacionado A un progreso Te veo como Asunto de movimiento En tu casa Limpiando Cuestiones espirituales Pero de que sirve Limpiar 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 Resulta ser Que todo el tiempo Estás discutiendo Con la pareja O discutiendo Con tus hijos Te dicen Sagitariano Que tienes que ver Quienes son los que están A tu alrededor Tienes que tratar De limpiar Asuntos de santo Altar Altar cercano Que practica Cuestiones esotéricas Si se está contaminando Tu casa O tu hogar Te dicen Sagitario Que eres una persona Que buscas cambios En el carácter Tienes que tratar De tener buenas actitudes Dejar de soñar Cosas que de repente No se te puedan cumplir Es como el que estudia Para abogado Y es carnicero O de repente El que trabaja De carnicero Y quiere ser abogado Entonces tienes que luchar Por eso Sagitario Para que todo Venga con asunto De cambio Tu animalito De la suerte La vaca Para los amigos De Sagitario Capricornio Capricornio Hay como un cambio lunar Para esta semana Este fin de semana Con Capricornio Tener precaución Con muchachos O hijos Que se gradúa Precaución Con asunto De caravanas O algo que esté Por el estilo Inventando Como haciendo algo Llevándose carro Para celebraciones O fiestas Con asunto De tren delantero O un problema repentino De algo que pueda suceder Te dicen Capricornio Que tienes que tratar De ver Resolver Analizar Pensar Y hacer las cosas En positivo Cuando lo hagas De esta manera Y estés pendiente De tu chamo La cosa comenzará A cambiar Así que pendiente Con hijos Para este fin de semana Tu animalito De la suerte Capricornio El oso Para Capricornio Acuario Acuario Bautizo Niño pequeño Que no duerme bien Se levanta siempre A una misma hora Determinada En la casa Hay algo relacionado Con animales Gusanos Moscas verdes Algo relacionado Incluso con garrapatas Veo animales Alrededor de tu casa Te dicen que tienes Que limpiar Purificar Descontaminar A nivel energético Te recomiendo Limpiar tu casa Con cuerno de servio Colonia 70 Agua florida Y necesito Que le coloques Escoamarga Hacer un baño Con esto Y limpiar la casa De adentro Hacia afuera Y utilizar la estampita Y utilizar la estampita De San Cipriano Para alejar Cualquier tipo De energía negativa Que esté en tu entorno Tu animalito De la suerte El ratón Para los amigos De Acuario Y para finalizar Los amigos Del signo De Pisis Algo relacionado Con una contratación Te contratan Te pagan Te cancelan Una deuda pendiente Algo con asunto De una compra O venta De algún tipo De producto Que vas a tener Es como algo Que vas a invertir Va a traer Buenos beneficios Y buenos dividendos De irte a colocar Como una prenda De color rojo Para este fin de semana En tu cuerpo Te dice Que evites Pescados O mariscos Que te puedan Tratar de perjudicar Sobre todo La parte De tu salud Algo relacionado Con intoxicación Así que pendiente Para este fin de semana Que piensas comer Signos de Pisis Para que puedas estar Como digo yo Estable Para los animalitos O el animalito El signo de Pisis El día de hoy El perro Para los animalitos O para los signos De Pisis Recuerden Bueno señores Todos los animalitos De la suerte Usted los puede ubicar A través de Lotoactivo www.lotoactivo.com Donde puedes conseguir Todos los animalitos De la suerte Del Arcano Miguel Mi contacto 0424 101 1298 Mi Instagram ArcanoMiguel 689 Mi TikTok Recuerdenlo Arcano Lotoactivo Y recuerden Que Lotoactivo En este momento Está obsequiando Todos los días A las 8 de la mañana O 8 de la noche Un sorteo Espectacular Donde podrás ser acreedor De 10 a 20 dólares En efectivo Por una cuenta Así que Sencillamente Métete Ahí en Instagram Y busca Lotoactivo Venezuela Saludos a la gente De Estética Boutique Siofán Y también A los amigos De Fábrica De Velas Y Velones El Fraile Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y vamos a ver Que nos tienen Los muchachos A continuación Gracias Arcano Por esa información Como toda acuariana Voy a tomar en cuenta Lo que me dijo Para este fin de semana Y voy a buscar Mi estampita De San Cipriano Para alejar Todo lo malo Pues nosotros Nos vamos ahora Al rinconcito Del sabor Porque ya los muchachos Tienen receta En lista Con nuestra chef Bianca ¿No es así Mi querida Dulce? Claro que sí Bueno ya acá La receta está lista Venga para que la vea Mire que bueno se ve eso La crema de vainilla La crema de chocolate Mira me encanta Pero ya va Hoy es viernes Hay que dar una vueltica Romina Colombente Ah yo le iba a llamar Porque con esos ojos Hipnotizadores Va a cautivar a todo el mundo Con la vueltica Que vamos a dar Súbale Súbale Que hoy es viernes A ver Mira eso es una vueltica Merenguera de viernes Romina Claro que sí Roy Mira me gustó Este piropo De verdad que estuvieron Lindo todos los piropos Y los mensajes Que nos mandaron El día de hoy Pero es momento De que nuestra chef Nos dé un último tip De esta receta Claro que sí Aquí les voy a comentar Como hice Yo dividí Y vertí las dos partes En partes iguales Y aquí coloqué El cacao Recuerden en casa Que lo tenemos que cernir Y luego Cuando ya estaba En su consistencia Le puse la cobertura De chocolate La cual se derrió Mira yo estoy viendo Otra cosita aquí Que quiero ver Que me cuentes De este arreglo Claro que sí Todo esto que vayan acá Lo pueden conseguir En la panadería Con mis amigos De Dick Mari Mira yo me voy a llevar Esto vale Ve aquí Mira tienen aquí Unos combos bien interesantes Me gusta Variedad ¿Dónde queda esta panadería? Esto está ubicado En la calle Argentina En Catia Pero de verdad Que son excelentes El servicio Pueden ir con sus hijos Venden unas deliciosas pizzas Roy Todo lo que es en charcutería Arreglos para sus fiestas Para sus compromisos Todo lo pueden conseguir ahí Al igual que todos los productos De repostería Y variedad en pastelería Ellos trabajan conmigo Son mis aliados siempre Así que síganlo Así es Vamos entonces también A recordar tus cuentas En redes sociales En este momento Claro Arroba mis tres pisos David Y los de mis aliados Arroba Dick Mari Ajá María Ángel Tus redes Mis redes sociales Venezuela Arroba María Ángel Hurtado Oficial Romina Tus redes sociales Arroba Romina Colón Me pueden conseguir En todas las plataformas digitales Y por acá Arroba Dulce María Vallenilla Recuerden que la cita Es con nosotros El de lunes a viernes A las nueve de la mañana Porque les iba a invitar el lunes Pero a lo mejor Les invito toda la semana Y recuerden Llenarse de amorcito Este es un fin de semana Para estar en familia Para recargarse de amor Y para llegar el lunes Con buena vibra Arroba Roy Moreno Que por acá Tengo que confesar algo Esto como que se lo iban a dar A producción Pero yo creo que voy a ahorita A salir corriendo del estudio Porque nosotros vamos a comer Pasapalos De la panadería Muchachos Como siempre Un placer compartir Con toda Venezuela Esta semana Los invitamos A que disfruten El fin de semana Descansen Además Nosotros nos tenemos Que reencontrar el lunes A trabajar Pero es un fin de semana largo Así que pásenla sabroso Conectense junto a nosotros Y por supuesto Interactúen Arroba TV El piso al día Nos vamos como es de costumbre Vamos a desearles Buen provecho O TVS en la mañana Yo digo que ustedes decidan Yo soy así amor TVS en la mañana Para TVS en la mañana Bueno Hoy es viernes Venezuela Nos conectamos como es de costumbre En este magazine Que se llama TVS en la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!